Volta a fútbol La comeó en la copa y de vuelta No, bueno, normal Chamare, un rato, no me quiero jugar Para devolver rápido este juego Mira, está Real Madrid, no sé qué ¿Y dónde está Perú? Pucha, no hay, de verdad, ¿no? Equipos femeninos Equipos femeninos Con cinco estrellas A ver, voy a hacer un gel Vale Durante este partido El nivel de dificultad se ajustará automáticamente O sea, que me voy a despertar Ok, equipo femenino Tu moño, tu moño A ver, que estos partidos Tan importantes Tienen un brillo especial La energía recorre el estadio Voy ahora, ¿no? No puedo creer Es la pena que voy a jugar Con mujeres Sonó bien Como que nunca tuve afecto femenino Estaba mal Meado Meado Las expectativas son espectaculares No os lo perdáis Y mi amigo el melo virgen Voy a salir con un mujer Yo quiero el rojo, ¿no? Estamos en la casa A ver, llevo tu juego a otro nivel Preparado para disfrutar del partido de hoy Soy Miguel Ángel Román Y para mí Es un auténtico honor Compartir micrófono Con el incombustible DJ Ball ¿Cómo se la pasa? Inclusivo Vamos a ser inclusivos, gente Miguel Ángel ¿Qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer Acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Vamos, vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! No, no sigas, no sigas Adelantado, adelantado Ahí ¡Sos madre! ¿Qué haces, imbécil? ¡Patea, huevón! Digo Es para, ¿con cuadrado? ¿Con qué era? Patea largo A ver, con ciclo me corro Digo, me barro Me corro Ah, solamente meto cuerpo Ahí ¡Bam! Vale, vale, vale Me corro ¡Puta! ¿Qué es esto, huevón? El árbitro está ciego Ah, ya me van dos así ¡Huevón! ¡No se me pasa, sí! A ver Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Pero no entiendo ¿Con qué voy al arco? ¿Con qué se da, gente? ¿Con qué se corre encima? Ahí va Ah, ok Ok, con X espacio, oficialmente Esto no es para largo Con círculo No, ¿con círculo no era centrar? Estoy que la cago Le roba la cartera Como pocos saben hacer ¡Oh, no, no! ¿Cómo que le roba la cartera? Porque estamos entre mujeres ¡Estás pendejo! Hoy no le voy a meter zoom Siento que estoy como muy lejos Viendo Puto, mire este Muy pobre, la verdad Si te indico una copa Y me acerco en tu roca Y te lo he humecido ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no ¡Horra, hola! ¡Horra, hola! ¡Horra, la aplasta! Nunca pasó que la aplasta Y se desmayase Porque ya hay mucha gente encima Oye, ¿puedo hacer que un equipo de mujeres se enfrente a un equipo de hombres? O no se puede hacer eso ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! El árbitro no hace nada, literalmente, le vale verga El árbitro le han pagado por estar ahí parado y no va a hacer nada Sube la cámara, ¿a dónde la dejo la cámara? El árbitro está pero... ¿Aca? A ver, a ver, a ver... Momento... Voy a pedir paciencia Ahí está Sí, dice Ok, ok, ok Uy, la saqué sin querer, ¿eh? Creo que la saca después de un tiempo porque si no me mete en roja ¡Corre, corre, corre! ¡Á, corre, corre, corre! ¡Uff! ¡Espectacular! Uff, uff, uff. Uff, la paro bien, ¿ah? ¡La paro bien! A ver, mueve y para... ¿Cómo sabe que no se jugar? A ver... Pase corto... X, pase largo... Ok... ¡Quiero pase corto! Por ejemplo... No sé, acá Puta, ese fue corto, güey ¿Por qué no corren las chicas? No entiendo ¿Cómo me barro? Me acuerdo que antes se podía barrer, güey Así, lesionados, o sea, no sé qué Ahora no se puede, ¿no? Han quitado lo divertido de la vida de lesionar Mira, 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 adelantado, adelantado Este es malísimo, pero adelantado, ¿no? Ah, vale, sí, le tiré a la pierna porque era Era adelantado, ya decía yo Oye, levantan la mano, la inteligencia artificial avanza cada día, gente Avanza cada día la inteligencia artificial ¡Me lo solió, me lo solió! ¡Epa! Vamos por acá ¡Vale! No, por ahí no Se va a cansar, ¿no? Amarra balón era, ¿viste? ¡Da pase, da pase! ¡No, yo puedo! Puta, era la defensa, se va a meter Quiere meter el gol Bueno, lo intento ¿Por qué se tira así, güey? ¿Por qué se tira así la arquera? James Ramírez ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver si me hace gol, güey No era nada mala esa ocasión La verdad es que no, pensaba que empataban, pero otra vez será Tranqui, tranqui, no me van a empatar ¡Chesu madre, cómo la pierdes! Hoy, ¿no hay manera de barrerse acá? O sea, una combinación de teclas que se pueda barrer Que así ahora más vamos a ir a quitar Oye, así más o menos me servía a mí ¡Mira, mira, 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 mira! Ha demostrado mucha sangre fría en esa parada Ramírez Desde acá Bueno, como un brazalete Mano, con cuadrado te barres No, no, no se puede, no se puede Aparte, ¿dónde he hecho otro cuadrado? A veces es esto, tú No hay cuadrado ¿Cuál es el cuadrado, gente? ¡Uy, uy, uy! ¡Se murió! ¡Ah, salió! Lo rechazaron, gente, Frenson ¡Ah, sí, verdad! Con cuadrado me barrí ¿Qué pasó? ¡Ah, ya! Yo digo que Tienen razón, gente Gente, gente Es que también son hombres Son hombres Mano No sean así Yo digo de barrerse en el juego No de escoba ¡Mare, qué huevada! Y ahora sí vamos a lesionar ¡Carajo! ¡Le mátalo, mátalo! ¡Uy, uy, 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 uy! Valió, 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 vale todo Vale todo, dice Sí, la dejan Seguirá progresando por la banda ¡Ahí! ¡Vamos, chuta! Che, subió un pasera, ¿no? Amarrabole, está, güey Amarrabole, que eliminar Balón, fue balón Seguro ¿Vale ha amatado? No, no, va a ir a su rival Para Lugans Y hacer su parada ¿Qué estamos hablando, los cojos? Sigan, mover la boca, lo peor A ver, acá era X Pase corto Ah, X es pase alto Con razón me voy bien, creo Ahí va, ahí va, ahí va Ojo Vale, tranqui ¡Pam! Vale, la saca Asustado Asustado Probabilidad de victoria 14% No, empate 14% O sea, tengo ganas Tengo las de ganario Uy, no puedo ir caminando Hasta ahí Hasta su área, más o menos Hasta por la derecha No me deja, ¿no? Es una muy buena ocasión Para el centro ¡Eeeh! Presión agobiante Entra con todo Uy, casi, huevón Casi, casi, casi Mano, sube el moño Oye, ¿verdad? Sí, aunque a mí Mi moño Ojo Arcelain Ara Amigos, se pueden escuchar La alerta de los 10 subs No way, carajo Muchísimas gracias Por las 10 suscripciones Bienvenido a todo Bienvenido a todo No sé si lo hizo Porque sí O porque quiere ver Este el dorama Pero se agradece Mr. Beast Por esa alerta Centro que va Directo al área En vez de dejar Que se vaya Uy, casi, huevón Con meta Hoy sí Me olvidé La meta Mano, hay un modo de juego Para que juegue con sub Dice Uno con cada Jugador En serio Pero esto Si Estaba Hasta ayer Estaba a 200 soles El juego ¿Usted cree que los subs van a tenerlo? Como tiran Mierda No solo contra el mundo Ya no, ya no, ya no ¡Ah! ¡Ah! Y con esto termina No más un huevón Te imaginas que esa es la media Espalda Sortea pues Sorteo 10 Dices Corre, corre, corre Corre Vale, vale, vale Atena, no ¡Atena, ahí! ¿Qué hace? ¡Hasta madre! Mal Mal Malaza Mucho más tranquila dice Es verdad, ¿no? Acabó, ¿no? Acabó Mano, ¿y tu modo carrera? No, porque después me voy a... Si... Si me quiere que me dice esto No, por eso todos los días no llego Reviseo ya a Minecraft Lo voy a decir hoy día a mi mundito Manito Nos lo estamos pasando de maravilla Mario Pase, pase, pase Vamos a hacer que juegue también el arquero Gol de arquero, gol de arquero, gol de arquero Si viene gol de arquero ¡Eh! No, no, dale, dale ¡Opa! El arquero se va, eh No, no, no quiere jugar Tiene miedo Ya que lo controlo yo No sé por qué se asusta Pero apase pues, hija Pucha madre Mátala, mátala Que alguien la mate ¡Más linda! Nadie le puede agarrar ahí En ese rato No puede ser No puede ser Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Tiene su pollo Tiene su pollo Que se viene Interviene la portera Me duele bien Que le da el pase Que todo orgulloso Tiene un... Le di pase al arquero Así que Centro al corazón del área La defensa chica el balón A ver, a ver, a ver Si quiere ganar lo mismo que Messi ¡Señores y señores! ¡Penal, penal, penal, penal! Sigo adentro Mano cuidado con la habilidad autogol Que tienen las jugadoras Esta peligrosa lubismo es 7-7 Es que tienen que inerciarlas De alguna manera, gente Ramírez Es como la habilidad es la aquí ¡Excelente forma de arrebatar el balón! ¡Dime gracias, papi! ¡Dime gracias, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo la bailo! ¡Cómo la bailo! ¡Tiene opciones de centro al área! ¡Guevón! ¿Con qué se centra? No entiendo, güey Si con X y A se da pase Con el triángulo se ve Este ¡Ya la dispara! ¡Pucha, madre! Parecía más complicado Pero la parra Mario Laramor Acaba de recibir una azul De Arcelain Mejor raro ¡A lo de la portera Que termina en los pies De las rivales! ¡Así! ¡Se defiende dentro del área! ¡¿Qué?! ¡Ahora sí! ¡Ah, fuera de juego! ¡Oye! ¡No han cobrado Ni un foul, eh! ¡No han cobrado Ni un foul en este! ¡Esto! ¡Fram! ¡Ni uno! ¡No cobra, güey! ¡Los tareas a la hora de presionar dan resultado! ¡Ruso! ¡Bol! ¡Pero que se queda parada la arquería no entiendo nada! ¡Se queda parada, güey! ¡El balón! La habilidad autogol Yo creo que la habilidad de... de la... ¡Uy, uy, uy! De la arquería de la parálisis 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 Bueno Y si no va a ir Easy peasy Acaban de doblar su ventaja 2 a 0 Ya, ya, con todo Con todo, con todo Ya... Si da igual porque es el único partido amistoso nomás Lesionamos Lesionamos como las huevas Mira, bien bien burra Digo, bien este Chama, ¿para qué hablo, güey? Cambia de equipo Vale Macario Macaco Si no me da nada nunca Si no me da nunca a decir nada pues meto pie no meto plancha El Chelsea se mueve con peligro por la zona de tres cuartos Pues tenía muy buena pinta pero pierde la posesión del balón Es una oportunidad clarísima Será esta... ¡Ay, ay, ay! Al piso Al piso Oye, más bajitos Más bajitos Rousseau Alex Rousseau La de los hechiceros Bajitos Oye Si esto Que yo esté ganando eso demuestra la calidad Bueno, a celebrar Bueno, hoy día mi alcoholizo Ah, de hecho tengo que salir Hablando de alcoholizarse tengo que salir He comido un pato No, huevón Digo, no ¿Cómo le digo? Huevona, ¿no? Si le digo a los hombres huevones a las mujeres tengo que salir huevona por Por igualdad Chis, la vida Oh, se han puesto las pilas ¿Sabes qué es esto? Me asusté, huevo No puede ser No, aviso que prendiste Pedir equipo que baje Oye, es un hombre el que está tapando ¿No? No se me doy cuenta Ah, no es mujer huevón Es amarillo que está cansada ya, ¿no? ¡Molito, pesija! Sale del arco y la atrapa sin problemas ¡Ojito, que no! Suelta el balón Casi me cagan, huevón No puede ser Balón que se va al quesito Balón ¡Oh, ya ha cambiado! Susituciones sugeridas No he hecho nada No, que sigan que sigan que sigan que se lesionen que se lesionen 6 minutos nomás no lo van a... ¡Oh, concha su vida! ¡Ese remate de cabecera muy difícil de detener! ¡Con el balón en el corazón del área! ¡Ese madre que se me está haciendo sin gol cazada cada este cada dos minutos que acabe ya el partido Sácalo, sácalo Corre, huye 3-0 quiero ganar o 4 voy a mejor correr a ver si igual 4 Cobrar por la hueva ¿Por qué se tiraba así? Vale, vale, vale La jugada muere a manos de la defensa Rompe la primera línea de presión y tienen espacio para correr El cartelón indica dos minutos ¡Uf! ¡Qué tiene la portera! ¡Ese es sumar! le dice Casi, casi, casi se viene, se viene gente Último intento Último intento No, van a pitar van a pitar van a pitar van a pitar no, ya sale va a pitar no, ya gané chamal el partido ha ganado el equipo de casa Evo, tocó ir por el leche de Lourdes Lourdes la Liga es un City versus Madrid ¿esto qué era? de Lourdes Gracias.